Eres un peligro, de la tropa de tus ojos no me libero, no es normal Con hijos no me sueles pasar, es solamente contigo Trato de no pensar en ti, pero no lo consigo, pero no lo consigo Peligrasa, peligrasa, que no me deja respirar, ay no me deja respirar Baila, 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 baila Ya el dilema del barroquino, por una mafiosa, un amor ilógico En esta película la disto, en como las hace Tarentino Pero, pero cuando la disto, yo pierdo el sentido, idiota perdido Pero, pero cuando la disto, yo pierdo el sentido, idiota perdido Peligrasa, peligrasa, que no me deja respirar, ay no me deja respirar Venga, ya sugera lo que quiere conmigo Me quiero acercar pero no lo consigo Me atrevo a pensar en lo que puede pasar Y no se donde voy a despertar No hasta mañana esto es pago Le voy a traerte conmigo Y no quiero hacerte el de borrío Voy a mojar de todo, te pesando en el cielo Es un problema de voir dans tus ojos Mais ton chame es complet, je suis complètement fou des nœuds C'est vrai que j'aime jouer, mais là je suis sérieux Je n'ai pas envie de tenter, cette fois c'est trop dangereux No me deja respirar, ay no me deja respirar No me deja respirar, ay no me deja respirar No me deja respirar, ay no me deja respirar No me deja respirar, ay no me deja respirar Peligroso, peligroso, que no me deja respirar No me deja respirar Escucha el dinamán en el marrequino, con una mafiosa, un amor ilogico Kobeby, Kobe, Kobe, Kobe Como una peseta en China Pero, pero cuando lo ha visto Yo pierdo el sentido Idiota perdida Pero, pero cuando viniste Yo pierdo el sentido Y llego perdido Ven y grasa Ven y grasa Que no me deja respirar Ay, no me deja respirar Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila